¡Saluda, coño! Bueno, a algunos les sonará, a otros no En fin Esto, vamos a hacer una especie de serie Entre Jorge Illa y yo Aquí presente Sí, sí De la cual no sé quién empezará subiendo El gameplay, el primer gameplay Pero da igual, a lo mejor incluso subimos Los dos a la vez el primer gameplay No sé, eso ya se hablará Pero, bueno, pues nada Este es un nuevo juego que traigo al canal, este ordenador No está tampoco muy Gráficamente, no está mal Pero tampoco muy avanzado Y, bueno, a ver qué os parece ¿Tú qué te cuentas, Guilla? Yo estoy aquí planeando Cómo matarte Sí, bueno, aparte de eso es que estamos en equipos En equipos distintos Y nuestra misión para este Episodio y el gameplay Es saber si nos matamos unas cuantas veces Por supuesto Él a mí no me va a matar ninguna Bueno, la pregunta es a ver Si consigues sobrevivir todas las veces Claro, claro, claro Seguramente Tú mueras unas 5 o 6 veces Yo, pues bueno, me verás ahí En tu cámara de muerte ¿Eh? ¿Y esto? ¿Esto qué es? Un momentini que me estoy configurando aquí Tú, tío, que me he puesto azul Que parezco un pitufo ¿En serio, tío? ¿Qué cojones? Los de este juego azul Parecen más pitufos que avatars Ya sé que ese comentario no me viene a cuento Pero Mierda Tío, pero ¿Y este de aquí quién es? A ver Alfred Alfred, que me mata Alfredo Alfredo Alfredo, Willyfredo Me cago en todo, tío Me voy a morir 66 66 puntos de vida 54 Y me quemo con el fuego, tío Y me mata un subnormal llamado Smelliot Tú, tío, hay uno que se llama Wednesday Hay dentro de un equipo que se llama Wednesday, tío Saturday and Sunday Claro, claro Wednesday, Thursday Friday Ja, 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 ja Ah, bueno, sí, otra cosa Este modo Espera, a ver que reaparez que yo os lo enseño Oye, Dani Gogar Oye, genial Alguien se me conecta al Skype y se me está grabando también Hay un problema in there ¿Qué pasa? Que estamos en el mismo equipo ¿Qué dices? ¿En serio? Mierda Olvidad todo lo que he dicho Es que hemos intentado grabar otros dos episodios antes Y resultaba que el programa teníamos que configurarlo de tal manera que nos grabara Nos grababa solo el audio Entonces, pues bueno Antes estábamos en equipos distintos A ver, venga, pillad, pillad, pillad Pillad mamones Bueno, al final solo ha pillado uno Y el que ha pillado he sido yo En fin, que olvidad todo lo que habéis oído antes No nos vamos a matar ni nada Era solo una pequeña broma entre nosotros No ha sido ningún fail ni nada Pero bueno Lo que os iba a decir antes Es que este juego Este modo de juego consiste Por cierto, vamos ganando Consiste en que tenemos que estar en un checkpoint Vamos, en un checkpoint En un punto Que te indica el mapa Que no sé cómo buscarlo exactamente Creo que tiene que ver algo con Con el simbolito que veis abajo Y dependiendo de... Según el tiempo en el que estemos Nos van dando... Va a pasar... Uy, me están quemando Maricón, maricón, maricón Maricón, hijo de la... Hijo de tu madre, hijo de tu madre Muérete Capullo Bueno Como os iba diciendo Tenemos que estar durante un tiempo Y cada vez que estemos Pues nos van bajando los segundos Y si llegamos a cero Pues ganamos Y creo que nos quedan unos 30 segundos Una cosa así Yo es que como muero Tan poquitas veces Yo es que estoy en el cielo Claro A ver, eh... Tiempo extra ¿Cómo de tiempo extra? Y esta mierda que... Ani Vamos a... Felicitar las navidades, tío Así Merry Christmas Merry Christmas No, feliz navidad a todos Pero de todas maneras Si... Seguramente suba algún otro vídeo Este no va a ser el último vídeo Que suba Ostras, chaval Que me he quedado... Me había quedado 1% de vida Espérate Voy a poner un comentario Si agradable A ver Ta, 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 ta Joder, pero es que... He aparecido con el tío este Estaba probando el tío de la metralleta Si no me gusta ni un pelo Me he puesto un comentario, tío Para este modo de juego Not Pairos Eh, 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 eh Muere No sé qué ponías ¿Not Pairos a la partida o qué? ¿Qué hice? Maricón 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 Creo que me lo he cargado Me lo he cargado Guau Guay, yo lo he dejado tocado Yo lo he dejado tocado Si es que escopeta tampoco Eso puede hacer mucho O sea, este juego... Pero con tener escopeta Buena, tío Tira escopeta en este juego Tampoco No te renta mucho, la verdad Ostras, chaval Lo que hay ahí ¡Uy! ¡No! ¡No! Bueno, como podréis comprobar Este gameplay no es... Bueno, que de camperos Que digamos No es el mejor gameplay Que me ha salido No es el mejor episodio Que me va a salir Ni el que me haya salido Es simplemente un poco Para informaros y tal De esta nueva serie Y de este modo juego ¿Ves? Luego se me electrifica el arma ¿Sabes? Y me muero un cojón Pero luego no lo he puesto Es que te están curando, tío Bueno, también, también Son... Son cosas distintas A ver... Tú, tío Hay una que se llama La ardilla nutosa La ardilla nutosa Nutosa, nutosa Mira, abajo del espartano Jo Ya, ya Tu, tu, tu Tu informe de actuación ¿Y esto? ¿Estaba recargando el server o qué? No sé Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y seguramente Pues no sé Os pondré el canal de Guilla En la descripción Para que le conozcáis a él también En fin Nada más por mi parte Así que... Bye Stop